Y bienvenidos chicos, recibamos con un fuerte aplauso, Gerardo Barrios. Y la escuela latinoamericana. Bueno pues, primeramente agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar en este día acá, siguiendo participando otro día más, dándole una oportunidad y sobre todo dándole un día más de vida. También suerte para nosotros como Gerardo Barrios y también para el otro instituto, ¿verdad? Aquí solo es de suerte quien gane o quien pierda. Queremos decirles que nos sentimos orgullosos de estar aquí nuevamente, a pesar de que muchas instituciones no han llegado hasta aquí, pero decirles que es un gusto competir contra ustedes. Bueno y en el lenguaje nos salió la primera pregunta que es la número dos. Latino. Opción A. Incorrecta. Gerardo. Literal C. Correcto. Correcto. Ok, vamos con sociales. Salió la pregunta número dos. Gerardo Barrios. Literal B. Literal. B. B. Sí. Incorrecto. Latino. Literal D. Literal D. Correcto. Correcto. Guau, que nervios va. ¿Cómo se sienten? Vamos a ver los de la escuela latinoamericana. Un grito fuerte. No desayunaron hoy, va. No desayunaron, o sí. Ok, les voy a dar una segunda oportunidad. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un grito fuerte. Vamos a ver Gerardo Barrios. A la cuenta de tres. Un grito. Uno, dos, tres. Se nota que comieron pupusas hoy, va. Para toda la institución de la latina. En este instante te están viendo en vivo. No sé, para alguien ahí. No. No. Ok. Tu mami te va a casi dejar. Ok, ¿cómo te llamas? Víctor. ¿Algún saludo que querés hacer? No. No. En serio. Ni para tu compañero. Ok. Vaya, ponete los lentes, pues. Ponete los lentes, sin pena. Ponete. Ok. Vaya. La dinámica es la siguiente. Iba una cereza caminando, de repente, por... De repente, y se encuentra con un espejo, y se queda bien. Y dice, cereza, yo. Ey, calzó risa, calzó risa. Ok. Llega un paciente, ando del doctor, y le dice, este, doctor, doctor, ¿cree que después del accidente pueda tocar la guitarra? Y se le cae en el doctor. Sí, ¿por qué no? Es que antes no podía. Ese estaba bueno. Va, yo quiero salir también. Ok, lo dejo con Ramiro. Adelante, Ramiro. Es buenísima onda. Ya vamos a la segunda parte de las preguntas. Chicos, ahí más adelante viene Kevin Llanes con más premios. Salió la pregunta número tres. Gerardo Barres. Literal C. Incorrecto. Latino. Literal A. Correcto. Correcto. Vamos a ver, en ciencias nos sale la pregunta número tres. Literal C. Correcto. Bueno, chicos, y llegamos a la última pecera, que es matemáticas. Ahí les va a entregar un ojo en blanco. Vamos a ver qué preguntas salen en matemáticas. Gerardo Barres. Literal A. Literal A. Correcto. Correcto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, pío? Gerber. ¿Algún saludo que quieres hacer? Para mi mamá, que me está viendo en la radio. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Santana. ¿Cómo? Santana Lífana. Ok, ¿algún saludo que quieres hacer? Para privado. ¿Para quién? Para privado. Bueno, la dinámica. Ok, con 11, es amigo. Ella lo está aclarando. Ok, la dinámica está muy fácil. Ok, les explico la dinámica. Escuchemos, escuchemos. Fabricio, te digo la regada. Se movió Fabricio. Qué bárbaro. Yo te quiero así. ¿Y cómo dice? Otra vez Fabricio, te digo la regada. Así es que, continuamos. La foto para el Facebook. La foto para el Facebook. Ok, recuerden, si quieren observar el video de lo que aconteció en ese día, ingresen a YouTube y escriben videos UGB. Enseguida aparecerán las listas de los videos de las distintas competencias y por supuesto les aparecerá este. Ok, la dinámica es sencilla. ¿Te gusta la dinámica, Margarita? Sí. ¿Le gustan la dinámica, Carlos? Ok. La dinámica consiste en lo siguiente. Yo le llamo el buscatesoros, pero muchos allá afuera no sé cómo le llaman. Este buscatesoro es sencillo. Yo le voy a decir a Margarita o a Carlos, ok, ustedes me van a ir a traer tal objeto allá con sus barras. Las barras tienen que participar colaborándoles con ese objeto que yo les diga, que les mencione. Escuchen, estoy brindando las indicaciones. No se quiten los relojes todavía, no se quiten los zapatos. Esperen, hombre. Ya he sentido un olor por acá. Ok. No sé si ya está claro, solo yo le digo, vaya a traerme tal objeto. El que venga primero, escúchenme. Escúchenme, hombre. El que venga primero, es el que gana. Una billetera con 15 dólares. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Cómo te sentís? Bien. Ok. El siguiente objeto, lleva como nombre. Ramiro, tenés el número de pizza hat. Ok, el siguiente objeto, lleva como nombre, escuchen muy bien. ¿Están listos? A su señal, maestros. El siguiente objeto, lleva como nombre, una licencia de automóvil. No me pregunten el número, ¿qué es la edad? No, lo creo. Yo no sé, yo el parquero. ¡Este daña! Bueno, nos sentimos muy contentos porque ya sentimos que estamos en familia, estar visitando a esta institución y gracias por esta oportunidad que le dan a los estudiantes. Como representantes de la escuela latinoamericana, también nos sentimos satisfechos por venir a participar a este evento. Hay muchos, hay muchos, muchos factores en juego y aquí se ponen de manifiesto. Es muy, muy bonito venir acá y participar. Y yo sé que ellos han crecido, sea cual sea el resultado, ellos han aprendido muchas cosas. La escuela latinoamericana quedó con un total de 5 puntos. Y el Gerardo Barrios quedó con un total de 7 puntos. La escuela latinoamericana quedó con un total de 100% de 2000 años.